Muy buenas, en el capítulo anterior y ya en su piso, el detective James necesita la ayuda de Sarah, pero esta no cree que se trate de un asesinato, así que nuestro detective debe encontrar evidencias que lo demuestre. A continuación descubren que el supuesto asesino es un tal Dimitri Cobalef, dueño de un dirigible reconvertido en un exclusivo bar. Casualmente hay una explosión en el bar y el dirigible se estrella contra un edificio, cerca del apartamento de James, así que este quiere aprovechar la oportunidad para subir. Continúo con el capítulo 4 de No Body Once To Die titulado El Bar Icaro. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. El bar se llamó Icarus y se encontró su fin. No tenía tiempo para salvar la ironía. Una oportunidad imposible de conseguir a Kovalev se ha caído del cielo a mi lado, o al menos a mi el bar se llamó Icarus. El bar se llamó Icarus y se encontró su fin. Y hasta dentro. ¿Y ahora por dónde? Por aquí. All you sons of bitches of Brooklyn, hold your positions. And get the crowd pushed back before it comes down on top of them. Sara, I knew this channel. What, are you allergic to orders? Of course I am. El baño. Un disco, ¿qué hace un disco aquí? El enemigo de la prosperidad. El temor. Un disco, ¿qué es? ¡Suscríbete! Escandalosamente perfecto Subasta de cuerpos todos los viernes El baño de Mujeres y el de hombres aquí Por este lado Un gran gesto de un gran hombre Edward Green patrocina una exposición En Central Park Este periódico creo que lo hemos leído ¿Verdad? Sí Es lo mismo Este periódico ya lo hemos leído No hay nada por el otro lado Aleseya 111 111.1 FM Es una Una radio Autorizada por el gobierno Un ciudadano informado Es una sociedad informada Un ciudadano sobre el bar probó Un ciudadano Un ciudadano Ay, por el show Un ciudadán insultados Nada Pues por aquí, solo hay que ir por aquí Kovalev está entre las víctimas, por cierto, ahí está mal escrito Cuando leímos el informe, estaba escrito con V No con W Es Kovalev con V Ese no es No había mucha gente aquí, ¿no? Hay un cuerpo ahí, otro aquí Esto no lo entiendo, ¿por qué desaparecen los objetos? Me imagino, me imagino que será para que no se atasque, pero suena muy falso, ¿no? Veis, hay otros que no, otros que no desaparecen Allá hay otro No hay mucho No, 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 no. Va a ser este. Con el maletín. Bueno, voy a empezar por... Porque hay otro. Voy a empezar por el que estaba por aquí. ¿Qué es este unicórnico? ¿No? No, no es él. ¿Has visto? No, no puedo encontrarlo. Vamos a la construcción. James, no tenemos tiempo. Sara, voy a encontrar lo que sucedió aquí, ¿entendrán? Ok, claro. ¿Hay alguna prueba de antes de la explosión del bar? O sea, ya va a pasar de hacer fotos. Vamos a por la de la... Ay, allá hay algo. La reconstrucción, ¿verdad? Sí. Oh, the shit. I don't know if I was. Don't worry, I'm sure everyone here can afford new bodies. Fuck them. I was talking about the boos. es ahí y 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 barra metálica a una velocidad de 360 kilómetros por hora no creo que nadie pueda lanzar una barra a esa velocidad ha tenido que ser de esta explosión de aquí y 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 Sí, esto fue definitivamente no un accidente. Le dispararon antes. Ya tienen la mitad de la reconstrucción hecha. Grupo sanguíneo ARH positivo. No sé si es el mismo que vimos en el apartamento de Green. ¿De dónde venía la víctima? Esto habrá que usar la lámpara, ¿verdad? Aquí arriba, no. Estaba aquí, junto con este. Todos estaban juntos y empezaron a dispararle. Ahí le di una bala. Y a este le dieron también. Y me da a mí que va a ser por lo que hay en el maletín. ¿De dónde venía la víctima? Ahí, ahí, ahí. Lesión grave en la pierna. Herida de bala. Let's see where he jumped from. El couch is fucked up. Es este más de los cabalos de los los cubos. Dejaba que fuera de las piernas. Dejaba que el otro lado unido de la perca. Vejar el DNA para mí. No datos disponibles. Dios, eso tiene que ser un gran pez. I'll take photos. We'll identify them later. What is that? A brand name? Could be. Or maybe somebody's initials. Son tres pistas. Segunda pista. I'm not going to see the other one. I don't know if it's the belt. Damaged. Someone shot through the suitcase lock. I'll check for ballistic trajectories. The sight of the bar erupted in a hail of hot lead. Turned the lounges into Swiss cheese. Into what? People used to talk like that. I heard in some movie. Oh yeah, I forgot. You're a movie buff. Who is the victim? Oh yeah, I'm still looking for something. Oh yeah. It's about BC. Those were the tracks that we got. Oh yeah. That's the line. ¡Gracias! ...his own blood. He didn't stand a chance. I'll check the tracks. I wonder if the bartender's hand is still working. Uh, shouldn't you be sober at work? I'm officially off duty, remember. I can break in and at least check the bar's latest order. He's gone a long way. Looks like he was walking from the side of the politician's box when it blew up. I bet he conspired with him. What was that? He shot the... ...the arm that shot, because he's... ...sip. This is the trajectory. Uh, whiskey sour, old fashioned. More than twenty times. Ordered from the lounge next to the main stage. It moved all over the bar before it got here. You find something? Nope. You find something? Nope. You must have been hit by some shrapnel from the blast. This body... ...looks familiar. Yeah. Reminds me of someone. Well, if I do it for the back, but there were things for me. ... 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 hushed tones until the spray of bullets got them flat-footed si se oye todo ahí está el primer disparo viene de allí y el segundo le dio a este en la pierna si se manejó a scram un cuerpo agilado un tiempo rápida un gran B quizás un A ¿por qué se obtuvo el dinero para eso? ¿por qué se obtuvo el dinero para eso? ¿por qué se obtuvo el dinero para eso? un cuerpo agilado ¿no habrías nunca sido temprano? no, no, ¡pumelo! sí Sigue pudiéndolo, bueno pero no se lo puede llevar Solo lo mira pero no se lo puede llevar He visto a esta gente antes, informamos al jefe, no voy a juzgarlo ahora Y volvemos a que ocurrió antes de la explosión del bar There's blood, turn on the UV lamp Cobaleb's prints are everywhere Well, it is his bar Traces lead here, some unidentified substance Ritz is flammable Cobaleb started blocking from this spot Este es Kovalev. Estaba abriendo la caja fuerte cuando lo dispararon. ¿Por qué sangraba Kovalev? Ahí no me dejes salir. No me dejes salir. ¿Tiene que haber algo por aquí? ¿O puedo salir por esta parte? Ah, vale. ¿A quién se le ocurre disparar a un camarero? Se convertirá en un suicidio. Bartender, una especie endangérida. Voy a descubrir de dónde vienen los chavos. ¿Tienes la nueva generación? El que saca la trayectoria de los billetes. Relájate. Tienes que hacer excepciones para los toques. ¿Qué es el gran Jumbo? ¿Qué es el gran Jumbo? ¿Qué es el gran Jumbo? ... ... ... ... Termina aquí. Bueno, no sé qué hacer. Claro, pero aquí ya le habían dado. No sé qué hacer. Pues no veo de dónde sale. Quizá me falte hacer algo. Quizá me falte hacer algo. He crawled all the way here And died in the bar explosion I won't get anything else out of it for now Gotcha Solo me queda esto Y no sé cómo hacerlo La burbuja está hasta ahí Ah, ya hay otra Vale, esto es lo que me falta Esto ya lo hice, ¿verdad? Esto ya lo había hecho No, esto no Esto fue el que disparó Disparó la mano esta No, esto no Corta aquí No, esto no Ah, no, ¿fue este el que disparó? No, fue la mano La mano golpeó, ¿ves? La mano Golpeó al hombre este Y lo lanzó Y lo lanzó, ¿verdad? ¡Suscríbete! Este se da cuenta de que algo pasa. ¿Volvió a avanzar otra vez? Sí, volvió a avanzar. Y es aquí. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. No sé qué hay que hacer. ¡Suscríbete! Claro, es que me salgo de la burbuja. No creo que haya que seguir. Ah, va a ser... Ah, es aquí. Yo pensaba que habían disparado desde allí hasta esta parte, pero no es al revés. Alguien disparó desde aquí. Y este fue el que disparó. Ah, es que no se da, no se da. Él es genial a jugar un hombre morto. Realmente en character. El calibrador se combina con el arma de fuego. ¿Es él? Se asistió a Kovalev antes de se derrotar. No me suena de nada. 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 No sé lo que tengo que buscar ahora. No me suena de nada. 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 No. No me suena de nada. No me suena de nada. No. 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 No me suena de nada. No. 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 Para 2.350 debería ser un incremento del 15 al 20% de suscripciones corporales. Propuesta aumento del 1 al 1,5% al año. El CTC puede aceptar una comisión adicional del 5% por cada puja corporal, pero solo si se gestiona mediante un fondo independiente de gestión de crisis mantenido por Park y Boyle. En cualquier otro caso, un 2% como máximo. En función de la percepción social y de la economía nacional, se debería considerar detenidamente la propuesta para reducir la edad de suscripción corporal a 19 años para el 2.370. Posteriormente, los siguientes 30 años nos mostrarán si es posible ir un paso más allá y reducir la edad límite a los 18. Roy planeaba distraer a la gente. Roy estaba planeando los juegos. ¿Habes leer sobre eso? He quería distraer a la gente. Miller era probablemente supuestamente proteger a los ríos. Alguien se ha hecho que esos planes se hagan. Oh, eso me rompe mi corazón. No diría que se hagan. Se hagan, tal vez. No diría que se hagan, tal vez más o menos que se han resuelto en nuevos cuerpos. Al menos que les hagan un tiempo. De acuerdo. Bueno, en cualquier caso, el más largo el plan se hace para comenzar, el mejor será para nosotros. ¿La trayectoria de las balas o rastros de explosivos? Vamos a poner rastros de explosivos. ¿Hay alguna huella en torno a la barra? ¿Qué hacía Kovalev antes de la explosión del bar? ¿Por qué dispararía a los suyos? Debería tener algo que ver con Green. Tenía que ver algo con la legislación. First, he took out Green. Then, he got to the rest of his gang. Turned against his own. It started with Kovalev. First, he served a cocktail he whipped up himself. Treated the next guests with a hail of bullets. Finally earned a bullet himself from Oscar Winno Edmundo. Kovalev gave as good as he got. At the end, he finished off the crooked UC. It's all just so unnecessary. Necessary or not. In the end, the neon got him. Got hit hard. We're lucky. You know what they say. Follow the trail of blood. Nobody says that. Y el rastro de sangre. A ver. A ver. ¡Suscríbete al canal! Termina aquí ¡Suscríbete al canal! Tiene que ser aquí dentro No creo que sea con los rayos X, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Eso ya lo había hecho Pues no sé qué hacer ahora Esto ya lo había hecho Ah, ahí está Antes no aparecía esto He's got a lead Another one of Miller's bodyguards Seriously, where does he get these guys? Nice display of bravado ¿Qué causó la explosión del bar? Cartucho de dinamita Nitroglicerina Nitroglicerina You really didn't like this job You really didn't like this job La tenía atada A ver, vamos a ir por el otro lado Tenía la dinamita atada Al cuerpo Esto es lo mismo que el otro asesinato Alguien le obligó A hacer esto Here O el mismo Ahí está Voy a ir para atrás Al principio Para ver toda la historia entera Lleva algo en las manos La explosión La explosión Ahora explota Se dan cuenta De que ha lanzado algo Y empiezan a dispararle Él responde Falta por aquí Y ahí es cuando Activa la dinamita Y necesitamos mirar ¿Por qué ¿Por qué Quieres que se rompió aquí? Ya tienes todos los datos Abrí el barco Antes de que todo se colapsa A ver Hay que abrir la caja El barco debe funcionar ¿Es que se rompió aquí? ¿Es que se rompió aquí? ¿Estás locura? ¡Vá! Poger la botella O dejarla Me la llevo Me voy a llevar la botella ¿Por qué? Ahora, ¿quieres ser cortado de la pared? Sí, puedo pensar de mejores formas de pasar la noche. ¿Podría Green y Kovalev estar trabajando juntos? ¿Y por qué el barco de barco quiere que se despegue en este lugar particular? ¿Qué esperaba de cumplir? ¿Qué diablos? Sara, ¿estás ahí? ¿Quién hubiera pensado que el barco de barco que estaba subiendo sobre el cuerpo de Green se quedaría en Icarus? No puedo encontrar una ventana para salir de aquí. Me parecía que había alguien más en esto. No me pude en el fondo de la parte de este lugar. En vez de esto, te acusas a la parte más rara del cuerpo. El cuerpo que has perdido. Cada vez. Tienes que ser más precisos. Hay varias fuerzas aquí. Cerra de Kovalev. Cerra de que él le despegue con una explosión. El momento podría ser el nero que el maldito me estaba intentando enfocarme en. Tengo que actuar rápido. ¿Qué te hizo green? ¿Qué te hizo green? Let's focus on the one at your feet. Do you recognize him? Wait a minute. George Boyle, CDC director. From the rotten family that invented the Ickwright. His signature was on the documents from the lounge. He and the others found a way to strip the poor of their bodies to pad the pockets of rich assholes. He's just another dead asshole to me. What do you want? You have a unique chance to get justice. Desynchronize him. Buy some time for the poor people. I don't follow the rules. I don't know anything about me. Taking orders isn't my strong suit. Then listen to your conscience. You know this is your only chance to punish a man who's above all law. If you shoot through a zikirite, he won't instigate any more body taxes. It will take months, maybe years, before he gets back on his feet. You gave time to people who really need it. No, no, I'm going to shoot him. This isn't right. And what is right? Thousands of souls that will go to the memory bank. You can buy them time. Just pull the trigger. Another one? No. Really? No guts? Who are cops here to defend? People like Boyle? Or innocent folks? This is a chance for some justice. Are you on your side? What? They brainwashed you? Come on. Pull the trigger. Come on. Fuck you. I'm nobody's puppet. Yes, you are. They own you. You proved it. James, can you hear me? It's about to go down. I've got to get up. James, you have to get out of there. Open the damn door. Icarus is about to go down. Almost. Almost. Icarus is about to go down. 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 Gracias.